¡Una carrera hasta la laguna! ¡Acepto el reto, Blue Thunder! ¡No puedes alcanzarme! ¡Hey! ¡No dije fuera! ¡Regresa acá, tiburón! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Bueno! ¡Este sitio se ve asombroso! ¡Hey, Meg! ¡Mira esto! ¡Sí! ¡Qué belleza! ¡Perfecto! ¡De acuerdo! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Pero mira esto! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Oh, oh! ¡Una levantada en las ruedas del frente para ti! ¡Buena maniobra! ¡Me encanta la playa! ¡Ah! ¡Odio hacer estos trabajos! Max, tranquilo. Mientras más trabajemos juntos, más fácil será hacerlo. ¿Alguien ha visto a Megalodon o a Blue Thunder? ¿En dónde podrán estar? ¡Veamos esos acantilados! ¡Vamos! ¡Voy detrás de ti! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¿Crees que puede hacerlo? ¡Solo hay una manera de averiguarlo! ¡Vamos, Blue! ¡Tú puedes! ¡Altura monstruosa! ¡Wow! ¡Buen salto, Blue! ¡Apuesto a que puedo ganarle! ¡Quizá debamos regresar al estadio! ¡Estoy segura de que las otras camionetas se preguntan en dónde estamos! ¡Mira! ¡Hacia allá! ¡Apuesto a que puedo hacer ese salto! ¡Claro que no! ¡Y no hay tiempo! ¡Vamos! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¿Recuerdas? ¡Trabajo! ¡Qué fastidio! ¡Un salto más! ¿En serio? ¡Bueno! ¡Yo me regreso! ¡No seas aburrida, Blue Thunder! ¡Hey! ¡No soy aburrida! ¡Soy responsable! ¡Blue! ¡Vamos! ¡Solo nos estamos divirtiendo! ¡Blue! ¡Blue! ¡Hey! ¿Dónde está Megalodon? ¡Estas son sus cosas! ¡Ah! ¿Dónde puede estar? ¡Vamos todos! ¡Ya casi terminamos! ¡Cuando acabemos, podemos ir a la playa y relajarnos! ¡Ese tiburón siempre me mete en problemas! ¡Pero no puedo abandonarlo! ¡Ah! Bueno, es ahora o nunca ¡Y aquí vamos! ¡No! ¡Oh no! ¡Megalodon! ¡Casi lo logro! Bueno, es hora de regresar ¡Ay! ¡Necesito más potencia! ¡Oh no! Meg, ¿en qué te has metido ahora? ¿Ve por todo o vete a casa? Claramente debiste haber elegido irte a casa ¡Trata de dirigirte hacia acá! ¡Y te agarraré cuando pases! ¡Bien! ¡Buen plan! ¡Inclínate hacia mí! ¡Incuidado! ¡Genial! Ahora los dos estamos en el agua Blue, lo siento mucho por todo esto Creo que fui algo egoísta Debí haberte escuchado Bueno, lo siento por no haber podido salvarte ¿En serio? ¡Gracias por intentarlo! Esto podría ponerse peor Costa ¿Te cuesta creer que puede ser peor? ¡No! ¡La costa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hey! ¿Ah? ¡Hala! 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 ¿Gray Digger? ¡El toro! ¿Están bien? Sí, sí, gracias Solo un poco asustados, es todo Lamentamos habernos escapado Sí, y no haber hecho nuestro trabajo Miren, sé que el trabajo no siempre es divertido Pero es importante Cada uno tiene un trabajo que hacer Y una responsabilidad hacia los demás Si todos trabajamos unidos Podemos terminar el trabajo muy rápido Y luego tendremos tiempo para hacer cosas que nos gustan Como ir a la playa Tienes razón No volverá a ocurrir Te lo compensaremos Lo prometo Oh, no tienen que compensármelo a mí ¿En serio? No Pero sí tienes que compensárselo a Max D Que hizo tu trabajo ¿Max D? ¿Sí? ¡Ah! ¡Hola! ¡Megalodon! ¡Blue Thunder! Hacenme algo de agua fresca, ¿quieren? Verlos trabajar a ustedes me está dando sed a mí ¡Claro! ¡Agua! No hay problema ¿Max? Oh, y por favor, no olviden el hielo ¿Hielo? Sí, claro No olvidemos el hielo Bien, Max Creo que podemos estar seguros De que nunca volverán a escaparse del trabajo ¡Ja, ja, ja!